¡Suscríbete al canal! Y mucha diversión, así que comenzamos este video Y en esta pequeña caminata sobre las calles de Anaheim, California Nos hemos dado cuenta que los semáforos son un tanto agresivos con los turistas Ya que cuando uno pide el paso para la calle, lo insulta a uno, escuchen Así que bueno, pues seguimos encontrando curiosidades aquí en California Pues nos dirigimos ya ahora al primer evento de esta gira 2020 con registro colombiano Y sin duda, las cosas sinceramente pintan un poco complicado Ya que sabrás que bueno, la temporada del coronavirus está a todo lo que da Y de hecho se habla de que el día de mañana cierran las fronteras de México con Estados Unidos Así que apenas ya alcanzamos a entrar, aquí en Estados Unidos van a cerrar Disneylandia Están cancelando pues muchos eventos, la temporada de la NBA, la temporada de la MLS Y también muchos eventos públicos, entre ellos creo que son algunos de los eventos en los que vamos a participar Pero bueno, el día de hoy y en este momento ya nos dirigimos hacia el primero que es en Jalos Que la boca se da la chicharrón En la ciudad de Anaheim, California Así que vamos a grabar un poco de ello Y ojalá que nos sigan acompañando en este video ¿No es así Marti? Así es, síganos en estos videos Esperemos que no pase nada y que todo sea medidas de precaución Y aquí estamos y quedamos Continuamos Porque a despertar, tú ya no estás Si tuve así, tuve la suerte Porque a despertar, tu amiga, te no eres mi lado Ahora sigan, manitos arriba, miran y cerrando los puños Porque sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Bien, y la situación es la siguiente y no es nada sencillo. El día de hoy nos han cancelado el evento en San Francisco, California, dado que Donald Trump acaba de dar una conferencia hace unos minutos, y ha declarado un estado de emergencia nacional, lo cual pues complica la situación. Y ahora estamos en un lugar que se llaman Outlets, de la ciudad de Orange, y nos damos cuenta que prácticamente está desierta este lugar. Nosotros ya hemos venido en ocasiones anteriores, pero pues hay mucho flujo de gente, turismo, aquí está cerca Disneyland, y pues la gente viene a hacer compras a este lugar, y prácticamente está desierto el lugar. Muchas tiendas están cerradas y pues no hay en absoluto gente. No sabemos cómo vaya a transcurrir todo esto, pero pues vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Por lo pronto pues vamos a realizar algunas compras en la tienda Puma, que es de rigor en cada gira. Continuamos. Hemos terminado el primer evento del día sábado, con una cantidad muy importante de éxito en Casa López, en la ciudad de Oxnard, California. Desde ayer estuvimos con la incertidumbre de si se podía realizar o no los eventos, dada esta situación de emergencia. Parece que hoy ya las cosas están mucho más tranquilas aquí en el país, y particularmente aquí en el estado de California. Tengo entendido también de que en México la situación de alerta pues acaba de iniciar el día de hoy. Pero bueno, vámonos ahora al potrero que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, a recoger una cantidad también igual de importante de éxito y aplausos. Y bueno, aquí estaremos dejando las imágenes de dicha situación. Continuamos. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Los que quieran un aplauso bien fuerte! ¡Los que quieran, los que hagan un grito! ¡Los que quieran, los que hagan un grito! Y ya estamos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California. Listos para salir hacia nuestra casa en la ciudad de México. hemos tomado las precauciones necesarias dadas las condiciones de emergencia que hay en todo el mundo y realmente aquí no hemos encontrado una situación real de control sanitario, vamos a llamarle así pero pues esperemos que todo marche bien en nuestro viaje a la Ciudad de México una aventura sin duda muy especial, bastante sui generis esta gira que fue un poco accidentada por temas de salud mundial pero bueno por suerte hemos salido bien librados aunque no de la manera que nosotros hubiésemos querido yo te agradezco que hayas visto este video hasta el final no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a mi canal y a mis redes sociales que en Facebook, Instagram y Youtube son César Estrada Producciones y te recuerdo que en el 2020 seguimos cabalgando hacia el éxito muchas gracias, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!